En las últimas 24 horas se confirmaron en el estado de Chihuahua 180 nuevos casos de coronavirus, así como 17 defunciones, 7 en Ciudad Juárez. La Secretaría de Salud reportó este viernes en la conferencia virtual un total de 51,146 contagiados de coronavirus, es decir, 180 más que ayer. Wendy Ávila, subdirectora de Medicina Preventiva, presentó el informe de contagios y defunciones registrados hasta el último corte, sumando 17 defunciones en la entidad, lo que representa un acumulado de 4,731. La frontera llegó este día a los 2,541 defunciones, seguido de la capital del estado, con 1,060 muertes a causa del coronavirus. Respecto a la cifra de contagios, se informó que Juárez sumó durante las últimas 24 horas un total de 59, acumulando a la fecha un total de 28,171. En cuanto al número de pacientes recuperados, informó que se han sanado de la enfermedad 39,541 y se mantienen sospechosos 1,340. Por otro lado, se detalló que se mantienen en atención hospitalaria 271 personas, de las cuales 56 se encuentran conectadas a respiradores. Con información de Tamara Isarellanes para Netinformación Total Multimedia, Pablo Navarro.